¡Prepárate! ¡Let me sing it's your! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Frank Del Salseo de Frank, chicos, bienvenidos a otro nuevo video Chicos, el video que les tengo el día de hoy Vamos a tocar un tema de este salseo que ha estado generándose ya Desde hace varios días y hasta el día de hoy Sigue generando salseo esta youtuber Estamos hablando de la señorita Miare's Project No hemos tocado mucho los temas de Miare y Dalas Review aquí Porque sinceramente considero que son temas ya muy personales De algo que creo que no se va a solucionar Hasta que ellos no hablen Hasta que ellos dos se sienten y platiquen sus problemas Mientras tanto, mientras sigan publicándolo en las redes sociales Esto jamás va a terminar Pero no ese es el tema El tema es un video que ella subió hace unos días Con el título de Suscríbete En el cual si tú entras a ver ese video Lo único que vas a encontrar es muchos argumentos de Miare's Project Diciendo por qué te deberías de suscribir de su canal Creo que cuando muchos de nosotros como youtubers lo que queremos es que se suscriban a nuestros canales Miare's Project pide que te desuscribas Obviamente se lo pide a la gente que son haters A la gente que son fanboys A la gente que no le gusta el contenido de Miare's A todo ese tipo de gente les explica las razones por las cuales No deberías de estar suscrita a su canal Lo único que consigue Miare's Project haciendo este tipo de videos Es que mucha más gente se vuelva haters de su canal De esta manera o con este video que ella hizo Lo único que logró sacudir el panal de los haters Y que todo el mundo se le vaya encima a la señorita Miare nuevamente Miare últimamente no sé cómo le ha estado haciendo La verdad me sorprende demasiado La fuerza de voluntad que tiene para poder soportar Toda la bola de críticas, insultos, amenazas Videos que le han dedicado Llamando a la puta, llamando a la zorra Por todo este problema que se armó con el señor Dallas Review Incluso no la bajan de llamarla Casa Partners Hace unos días también me pasaron un video Supuestamente donde ella Está con Rubius OMG Y solo por ese video donde no muestra Absolutamente nada Muchos ya están diciendo Que se le hundó a Rubius OMG Que se le está tirando encima a Rubius OMG O sea, infinidad de estupideces Le inventa a la gente A esta chica Por el simple hecho de ya no caerles bien A raíz de todo el problema que tuvo Con el señor Dallas Review Los haters están logrando su objetivo con ella Que es fastidiarla Hartarla Cansarla Ella dice y asegura Que no va a dejar la plataforma Obviamente no creo que la deje Pero sinceramente la presión Y todo ese rollo que trae el hateo Ya la debe tener muy, muy cansada Como para haber decidido hacer este video Invitando a la gente A que se desuscriba de su canal Chicos, no sé que opinan ustedes Respecto a este tema Aquí en la descripción te voy a dejar El video de Mieres Project Para que tú des tu opinión Respecto a este video Sin más que decirles Como siempre Se despide de todos ustedes Amigo Frank Del Salsa de Frank Y nos vemos en un próximo video vlog Bye, bye gente Chau